El sistema de educación media superior ha estado trabajando en una revisión de su regionalización. Este consejo aprobó ya la extensión de todas las extensiones que había para transformarlas en módulos, pero una agenda pendiente eran tres módulos que por sus características ya son más grandes que la preparatoria regional a la que pertenecen. Entonces, transformar a preparatoria regional el módulo de Mazamitla nos permite también repensar en la regionalización de los módulos que hoy están asignados a Tamazula y que podamos generar una mejor coordinación si lo reasignamos a Mazamitla y eso permitirá una eficiencia en la región de la zona sur. Pero el caso de Iztlahuacán y de Arenal sí es un tema de matrícula. El crecimiento poblacional que está teniendo esa zona de la ciudad, pues sin duda rebasará muy pronto a la preparatoria regional de Chapala en matrícula. Por lo que le damos la bienvenida a la preparatoria regional de Iztlahuacán de los Bembrillos, de Mazamitla y del Arenal a la red universitaria.